hola hola amigos y amigas por acá estoy de regreso con un videito más miren les voy a hacer un tour por mis plantas pero van a ser varios videitos así es que este es el primero quiero mostrarles qué plantas tengo por aquí así es que antes que nada bienvenidos a si llegaron hasta acá y le dieron ahí para ver el vídeo bendiciones que tengan un excelente año nuevo y pues acá ya estamos el día tercer día del año comenzamos ya este día tan hermoso y pues aquí andamos amigos y amigas bendiciones para todos que este año nos vaya mucho mejor y que nos dé salud más que nada que es lo más importante sin la salud no podemos hacer nada como ven aquí estoy parada en unas escaleras les voy a mostrar esas plantas que tengo acá arriba porque mi esposo me puso esta madera aquí para mis plantas entonces comenzamos por la esquina por acá tengo en fotos así le llamo esta planta así la llamamos aquí no sé cómo lo conozcan ustedes acá los conocemos como fotos como se darán cuenta pues está hermoso con su pues sí con sus este colgantes hermosos que tiene miren esta plana planta tiende a querer a jugar mucho entonces ahí está colgada la planta como pueden ver está súper bella al lado también tengo otro fotos pequeño esta es hijita de la mamá que está en la otra parte de la casa entonces la verdad la todos los fotos son hijos que los que están aquí tengo la mamá planta en la cocina del otro lado por acá tengo un silver golden a los fotos este es un fotos son la misma familia pero es como azulito gris y verde y medio entonces está súper bonito miren está preciosísimo pero también es familia de fotos aquí le llaman silver fotos entonces por qué está sin color plateadito por acá tengo un son de la familia de las marantas entonces es un jar maranta también y acá lo tengo por si está súper bonito miren ya vieron que está bello bueno vamos a regresar esta planta a su lugar ya la regué como estoy subiendo una escalera entonces se me da un poco de favor moverme pero bueno aquí estamos aquí tengo también otro tengo varias plantitas pero de la misma familia entonces miren acá tengo más fotos estas son golden fotos que son son hermosas también son fotos blanco verde y limón tiene tres colores este esta plantita está bellísima también lo que hace es va a tender a colgarse porque es un colgante y ahí la tengo por ahora está súper hermosa tiene tres colores la planta y por acá tengo una espiderman no espérame estoy loca yo jajaja spider plant esta es una plantita de la araña o no sé cómo lo conozcan ustedes acá los conocemos así como plantita de araña tiende a colgar también mucho así es que ahí está es una bebé porque la mamá pues la tengo del otro lado y y así está por acá aquí también tengo otro sebo potos el gris es otro potos también hermoso como pueden ver bueno regresando a esta plantita me encanta porque es una un bebé y está súper bonita este es el mismo fotos que ya les mostré hace rato y por acá tengo un bebé lengua de suegra como se darán cuenta acá está miren es un bebé es una plantita bebé y por acá pero tengo también otro potos colgante está hermoso precioso me encantan los fotos porque tienden a tienden a colgar mucho y se ve súper hermosa la casa entonces ahí está bueno ahora vamos a bajarnos de las escaleras para mostrarles del otro lado y pues acá tengo también una preyer planta que si lo conocemos por acá bueno primero una tengo otra vez otra familia de potos que son este color pinto por acá tengo esta preyer planta si la conozco por aquí que es como plantita del se ve como que está orando pues así está hermosa la planta ya les mostré esta oh no no les he mostrado acá tengo otra plantita del fotos en tres colores y tengo varios colgantes de la misma planta miren acá está otro fotos todas estas plantas son familia de fotos son este pues todos son familia y por acá la que cambia es esta planta que se llama joya carronosa pero esta es joya princess porque tiene tres colores y esta es una filodendron de brasil otra mata de fotos entonces acá estos son los colgantes que tengo aquí en la en el comedor ahí está la entrada hacia afuera y como ven pues el comedor está aquí tengo un tiradero disculpen el tiradero así está el comedor y estas plantas aquí entonces cuando comemos pues ya se darán cuenta que hay una tranquilidad bonita aquí porque las plantas te dan tranquilidad armonía y sobre todo más que nada purifican el ambiente entonces es muy bonito tener plantas adentro de la casa por acá le tengo que dar mantenimiento a esta es muy normal que pasan las plantas que las hojas se envejecen y sacan nuevas entonces tengo que cortarle las viejitas para que salgan nuevas y acá tengo otra plantita que le llaman hoja del paraíso en inglés es bird of paradise entonces pájaro del paraíso yo creo que le dicen así porque al momento de dar flor la flor es exactamente a un pájaro este es en color naranja pero no sé cuándo me vaya a dar flor la verdad pero bueno amigos y amigas espero que les haya gustado este pequeño tour por mis plantas voy a hacerles más vídeos así porque tengo un buen de plantas que mostrarles y pues ahí voy a estar subiendo los vídeos poco a poquito y vamos a quitar esta hojita porque la verdad ya ya se pasó ya dio lo que tenía que dar y entonces ya vieron que al momento de quitar esa hojita ya la planta quedó hermosa nuevamente por acá también le tengo que dar mantenimiento y cortar las hojitas secas y bueno las plantitas son hermosas pero también necesitan mucho de nuestro cariño así es que ahí vamos a estar con las plantitas echándoles más sabono y esas cosas pero bueno amigos por acá tengo otra hermosa planta que es de hawaii la palma es de hawaii se llama lemondracaena es de hawaii esta planta por acá tengo un agapando que es en color naranja pero lamentablemente nunca me da flor no sé por qué por acá tengo una lengua de suegra la más grande que tengo en esta casa mide 5 pies de altura ya vieron qué bello está mide 5 pies de altura está hermosísima por acá tengo esta cc plant aquí le llaman cc plant entonces no sé cómo se si tenga otro nombre la verdad no sé acá tengo una jar maranta esta es hermosa porque tiene así como rayitos en color amarillo como si estuviera pintada la planta pero es real miren está preciosísima y esa la encontré solo por 10 dólares en un garage está hermosa y de ahí mismo le saqué a más hijitos ya tengo como unos ocho hijitos de ella y por acá tengo este en color así moradito o negrito está hermoso bueno por acá voy a dejar este videito espero que sea de su agrado este fue el tour por mis plantas número uno porque tengo muchas mañana les hago otro así es que bendiciones y voy a regar y darle mantenimiento a estas plantas y yo les muestro otro videito mañana hasta luego no se olviden de dejarme su like si les gustó compartan el video suscribanse al canal es gratis y nos vemos en el próximo video otra vez feliz año nuevo a todos les mando un abrazo y los quiero mucho hasta la próxima bye